Ando bien enmascarado, enamorado, fumando tres elé La caramota 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 Como un chico, terminando en el patio, todo sudiado, tirado, ciebrado, todo un web Si por ti paco, jugamos las manos, en su barco nos dejo todos estragulados Si por ti queremos dazo, roll the apple, like a motherfucking kickbox I'mma fuck with you straight to the fake like zangue And I'm from such a motherfuckers, and keep you scar the chest, motherfucking fake You can't fuck with me, but you take this Soy el más loco, zapado, con el fin de psycho, con el sentir a que viento Exacto realm, su amor, helados de los enfermos, don't fuck Pensaron, nos quebramos, daño y no plus up Somos todos hermanos, mexicanos, chicanos No importa de no te creas, si eres de Sudamérica o Vigico No importa América, Sudamérica, Centroamérica No importa todo el mundo, es una nación, cabrón Porque si eres tú madre, yo voy a fuck you, let's all the sand, Hope You better feel better, man En manipulate, por la marcarada de gas, es más defensa que huesca, en corazón Estoy unficada a todo a las nubes Que sorprendes voy a llegar al cielo Pero cuando apreso una lección, me siento contenta Siendo gozando en la nube, siendo más cerca que llegaré al cielo Porque yo sé que mi destino es el infierno, pero no hay peso Porque es para siempre seré fumando, un leño aunque llegue al infierno Muchito, jugángalo en el cielo, jugángalo un leño